No fuiste para el desfile de moda. Claro, vamos a mostrar el desfile de moda, vamos a mostrar como la gente se burla del presidente Chávez, se burla de la memoria del presidente Chávez, como estos jóvenes con una especie de flacidez ideológica, con celulitis cerebral, pues empiezan a tener una especie de acto sintomático muy extraño. Vamos a ver este video, si usted tiene para grabar este video, señores. Grábelo. Grábelo ya. Una cortesía de Zurda Conducta, que tenemos poco tiempo, pero que los demás videos los vamos a colocar, los videos que no vamos a poder poner hoy, vamos a colocarlos por nuestro canal de YouTube, como para librar, para generar un canal de comunicación, para que la gente pueda disfrutarlo en familia. Así que, ¿qué quiero decir antes? Parabéns para vos, C-Brasil, que es campeón de la Copa Confederaciones. Vamos a ver este video, pánico, terror, miedo, y ya regresamos con Zurda Conducta. Luego de un exilio forzado de este tipo, de manifestaciones llenas de iracundia, de miedo, de arrechera, pues hemos decidido hacer la cobertura, porque esta gente está protestando, porque el presidente Maduro les aumentó 135% de su sueldo. Vamos a ver qué nos dicen estos jóvenes que marchan al lado de Ledeja. ¿Te parece un ataque del régimen que hayan aumentado el 135%? ¿El aumento del 135%? Es claramente insuficiente. ¿Insuficiente? ¿Por qué 135%? Ay, que es horrible, es horrible. Pero no les dé miedo a ustedes, la Universidad Simón Bolívar son muy inteligentes. ¿Cuál es el trabajo? ¿Protestar así eternamente? Estamos acompañando una lucha que es justa, una lucha que es democrática. Se aumentaron. Se aumentaron, la gente está muriendo de hambre. Señora, ¿qué opina usted de que el régimen comunista le haya aumentado el 135% más de lo que pedía aumentar Capri? No me gustaría que fueras honesto con tu periodismo, de verdad, te lo digo de corazón y de buena fe y sin grosería, chavo. Señora, ¿pero usted no cree que yo soy honesto? No, señor, creo que no, porque usted ha hecho varias cosas, que yo he sido testigo, ¿ok? Yo sé que esto no lo van a sacar por venezolana de televisión porque no les conviene. Señora, ¿qué tiene de malo la educación cubana? No, porque en Cuba no hay ninguna educación tan buena como la de aquí. Pero si Cuba es uno de los mejores países con desarrollo científico... No me digan, no me digan. ¿Y por qué se murió Chávez allá, pendejo? ¿Qué opina usted que el presidente Maduro haya aumentado más de lo que había propuesto Capri? Capri le proponía 40 y el presidente 135. La dirigencia de la universidad, es decir, rectores y proyectores, tienen autonomía de la oposición. Mira, yo nunca he visto de que Leopoldo, de que Capri le haya estado allá en el rectorado, hablando en lugar de... Talió una foto en estos días. ¿Qué opina usted de que Capri le había dicho que iba a aumentar cuando fuese presidente el 40 y Nicolás aumentó el 130? Lo que pasa es que tú estás haciendo tu trabajo, porque tú eres chavista, tienes derecho a hacerlo. ¿Qué ya no nosotros hacemos nuestro trabajo? Profe, ¿cómo está, profe? Yo me doy a Colorado. Él era ministro de Educación en la época, bueno, estaba postulado de ministro de Educación en la época de Carmona Estanga. ¿Qué le parecen los aumentos? ¿Qué cree que el régimen comunista está avanzando deliberadamente hacia la atfixia de la universidad? Mira, no, era muy doloroso para los profesores de la UNED, para la bolivariana, venezolanos, todos, el ganar apenas 2.677 bolívares. ¿Ahorita van a ganar como 12.000? Eh, ahorita es un término muy impreciso. Bueno, ¿ahora? No, ahorita en julio, después en septiembre y después en enero. Y hay mucha gente que la CIA no le pagó la quincena, estoy molesto. Uy, qué loco, o sea, me asesinaron moralmente, me asesinaron políticamente. Ese aumento espírrico, realmente lo que hicieron fue maximizar ese aumento con una tabla, donde están metiendo bonos que no pechan sobre el sueldo, se lo digo como... Van a ganar 12.000 ahorita, como 13.500 antes del año y 15.000 el otro año, ¿les parece pírrico eso? Mi amor, analiza la situación, ¿cuánto gana el ministro? 62 millones. El presupuesto ya se acabó, patria, patria, patria querida, el presupuesto ya se acabó. Qué bonito burlarse de la muerte de Chávez. Nada más protesta. Son los que tienen el poder, el dinero. ¿Por qué soy enchufado? ¿Por qué? Porque está con los enchufados ganando reales. ¿Qué tienes tú en contra de la educación cubana? Yo no tengo nada en contra de la educación cubana, pero simplemente, por lo menos en la parte de la medicina, yo no estoy de acuerdo con que se la hubo gente que no está apta para tratar con gente. Profe, usted que iba a ser ministro de Educación de Carmona Estanga, por ejemplo, en esas conversaciones previas, ¿se había establecido cuál iba a ser, por ejemplo, la política de Carmona Estanga? No, mira, esa pregunta está absolutamente fuera de lugar, porque es parte de una precisión que tú tienes, que yo por supuesto no acepto. No, yo no lo acepto. ¿Qué tiene de malo la educación cubana? No, porque en Cuba no hay ninguna educación tan buena como la de aquí. Pero si Cuba es uno de los mejores países con desarrollo científico. No me digas, no me digas. ¿Y por qué se murió Chávez allá? ¿Pendejo?